¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estarse gran. Por favor, acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, la salud de Gustavo Adolfo Infante. Nuestra invitada salió de Puebla sin imaginar que no conocería la gloria. Lo que inició como un sueño de vida se convirtió en la peor pesadilla, no solo para ella, sino también para sus hermanas y toda su familia. Ella pasó del cielo al infierno, siguiendo a una mujer de zapatos viejos que también fue víctima de un monstruo. Pero en todo lo malo hay algo bueno y para ella llegó algo extraordinario, Valentina, una pequeña quien recibió con las alas abiertas. Hoy ella es una sobreviviente del clan más famoso de México. Su historia, les juro, no fue en vano. Ha servido para ayudar a otras mujeres en el infierno de la trata y el maltrato. El futuro lo ha asumido tal como su apellido, Acuestas. Hoy viene a compartirnos el minuto que cambió su destino para siempre. Carla de la Cuesta, bienvenida. Hola, Gus. Qué gusto estar contigo. Muy bien, muy contenta de platicar contigo. Carla, empezamos por el principio, por Puebla de Los Ángeles. Sí. La capital del estado. Sí. ¿Eres hija de quién? Pues mi papá, Jorge, mi mamá, Leti. Mi papá es un doctor en psicología. Mi mamá siempre, la verdad, una madre súper linda, súper buena, súper entregada. Oye, ¿y cómo era? Centrémonos en Katia, Carla y Carola, que son las tres mujeres que conocemos, que las conocimos y eran unas jovencitas por azares del destino, aparecen en la vida pública del espectáculo. Pero vámonos a la primaria. ¿Cuántos se llevan de diferencia? Bueno, las que nos llevábamos mucho éramos mi hermana Katia y yo, porque nada más nos llevábamos un año, un poquito menos de un año. Mi hermana Caro es más chiquita y, bueno, pues ya sabes, llegó en un momento en el que yo ya estaba más adolescente. Entonces, pues así, para mí era así como, ¡ay, qué bueno que llegó! Así, este, mis papás se entretienen con ella y yo estaba, ya sabes, en el momento adolescente donde crees que tus papás no te entienden y todo ese relajo. Pero mi hermana Katia y yo, que éramos de edad similar, pues éramos como las amigas, ¿no? Realmente íbamos a las mismas escuelas y siempre estábamos, pues, conviviendo como amigas. Teníamos como las mismas amigas y éramos muy unidas, muy unidas. ¿Hasta qué año estudiaste en Puebla? Yo estuve, yo estudié en Puebla aproximadamente hasta los 16 años. ¿La secundaria? Ajá, bueno, sí, sí. ¿Entraste a prepa? Sí, sí, hice algunos años, sí. ¿Qué hacías tú en Puebla? O sea, ibas a la escuela y después de eso, ¿qué hacía una chica de 15 años, por ejemplo, en las tardes? ¿Recuerdas que veías en la tele? Sí, no me acuerdo ya, la verdad no me acuerdo. ¿Recuerdas de quién eras fan? ¿Sabes que en mi casa no se veía la tele casi, increíblemente, porque sé que eran otras épocas donde sí se veía la tele, pero, por ejemplo, mi mamá no veía telenovelas casi, y eso yo no veía, pero sí me gustaba mucho la música. A mi hermana Katia y a mí nos gustaban mucho, muchos grupos, o sea... Oye, ¿y tú eras de club de fans? Sí, yo era latínica. ¿De quién, de quién? Ay, no, te voy a decir algo. Ay, no, ¿sabes por quién me moría yo? A ver, Carla, es tu programa, o sea... Ay, no, no, va a ser algo muy chistoso. ¿Sabes yo de quién era fan? No se vayan a reír de mí, lo acabas de tener. Yo no sé cómo no estuve aquí, lo agarré a besos. Yo era fan de Pablito Ruiz, o sea, yo lo amaba, o sea... No, mamá. Sí, no, 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 mamá. Ella me ha besado. Cuando dijeron que se murió, no sabes, o sea, yo literal estaba en llanto así, yo estaba en mi escuela, me fui así a donde había un área de arbolitos y me fui a llorar como Magdalena, o sea, porque obviamente no era la época de la tecnología, entonces, de aquí a que yo lograba saber si Pablito Ruiz estaba muerto o no, y bueno... Viviste horas de angustia. Horas de angustia, entonces, obviamente no me gustaba Luis Miguel, porque me gustaba Pablito Ruiz y eran rivales, ¿no? Me podían gustar los dos. Oye, estás de acuerdo, qué enorme diferencia a la luz del tiempo, la distancia entre Luis Miguel y Pablito Ruiz, ¿no? Ay, no, no lo vas a creer, a mí me sigue encantando Pablito Ruiz, y bueno, pues, así de ridículo como lo oyes, fue mi primer amor. Y ahora, tú apareces, Carla de la Cuesta, en el ojo del público, cuando te unes a... Y no lo sé exactamente, ¿cómo llegas tú a la vida de un señor que se llama Sergio Andrade, que me parece un tipo detestable, pero no es el momento de hablar del tipo detestable, sino de Gloria Trevi y Sergio Andrade? ¿Cómo llega Carla de la Cuesta con estas personas? Pues, yo era mucho más chica, o sea, yo tenía alrededor de 13, 14 años, y obviamente era... Eras una niña. Era una niña, y era fan de muchos artistas, como de ella, y mi mamá, yo me sorprendo cómo nos hizo caso, pero yo vivía en Puebla, y entonces le pedimos que nos trajera una convivencia, a mi hermana y a mí, y bueno, nos trajo este... Y la convivencia era, pues, cualquier tontería, pero ya sabes que cuando estás chiquito todo te parece maravilloso. Era nada más ver pasar a tu artista ahí que llegaba del aeropuerto y luego estar en su oficina, pero pues nada más estábamos como los fans ahí abajo, y pues de lejos nada más nos saludaban, pero bueno, para nosotros eso era padrísimo, pues porque eran uno de nuestros artistas favoritos, ¿no? Y en ese momento, pues, alguna de las personas del grupo baja y nos dice, oye, pues mira, nosotros estamos buscando quién sustituya, porque hay una de las coristas que se va a ir, y nosotros queremos ver si ustedes quieren hacer casting, porque las vimos y ustedes son, pues, justamente como el perfil que estamos buscando. Para nosotros se nos hizo muy natural, porque en ese entonces había una revista que en donde, pues, que este grupo tenía semanalmente o quincenalmente, no sé cómo era. ¿Qué revista era? Pues era una revista de Gloria, y entonces ahí ellos estaban convocando todo el tiempo a que las chicas mandaran sus fotos porque se estaban buscando todo el tiempo para castings, ¿no? Para las películas, para los grupos, etcétera. Bueno, para los coristas, etcétera. Yo nunca mandé mis fotos ni mi hermana, no digo que no nos hubiera gustado, pero pues la verdad me pasó por la cabeza mandar. No las mandaste. Nunca las mandé, pero cuando se nos acercan a decir, nos quieren hacer un casting, pues, no se nos hizo algo raro, porque pues era algo que estaba a la vista de todo el mundo, y entonces en ese momento nos dijeron, bueno, pues, no solamente pueden hacer ahorita mismo el casting, sino eso les va a dar la oportunidad de saludar a su artista favorito que está allá arriba y que, bueno, pues, les puede saludar. ¿Y en qué consistió el casting? El casting era algo súper X, o sea, era baila, canta y actúa, pero de manera muy seria. ¿En el aeropuerto o en la oficina? No, ya en la oficina. ¿Iba tu mamá? Iba mi mamá. Realmente lo que nos ofrecían a todas era entrar a una academia que realmente, pues, no existía. ¿Qué edad tenías tú? En ese entonces yo tenía 13. Ahí empieza la peor pesadilla de tu vida. Con esto regreso. Ayer es Carla, en la cual es el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Tenías 13 años de edad, Colonia Tabacalera, Ciudad de México, y te prometen un casting y la ilusión de ser una estrella, ser un artista, de repente ser una niña que iba a la secundaria a ser una artista, pues, hay un mar de diferencia. ¿Qué pasó después, Carla? Empezaron las diligencias. O sea, te digo, primero, se supone que íbamos a ir a una academia, ¿no? O sea, no es que ya nos hubieran prometido hacer mil cosas, solamente íbamos a ir a una academia. Entonces, lo que sucedió fue que, pues, empezaron las diligencias, nos dijeron que habíamos quedado en el casting. En ese momento empiezan a llamar a mis papás. Tu hermana, Katy, ¿y tú? Ajá. Ella de 14 y tú de 13 años. Ajá, exactamente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen un nombre? ¿Cercia Andrade? Sí, tienen un... No, no, mira, no te quiero decir quién, porque no quiero causar polémica. O sea, ¿qué sucede de ese momento a que te vienes a México a vivir y a estudiar en la academia de Sergio Andrade? Pues, lo que pasa es que, en realidad, empieza esta dinámica. Obviamente, sí, desde el principio me doy cuenta, yo creo que, igual que todas, que es una dinámica extraña, pero no que extraña, necesariamente te das cuenta que es una dinámica terrible, donde empiezan a generar situaciones ficticias que no existen. ¿Cómo qué? Pues, nos empiezan a poner en situaciones donde nos hacen sentir que tenemos que ser leales, que tenemos que ser agradecidas, que tenemos que les debemos, que no sé qué. A Sergio Andrade y a Gloria. A quien sea, pero al grupo, como lo querramos ver. Es muy importante eso que estás diciendo tú, porque puede haber detrás de la televisión jovencitas, adolescentes y niños también, porque a los niños les puede pasar también. Y es tan importante decir no a tiempo y ponerle un alto, no importa si es tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu tío, tu mamá, tu hermano mayor, tu maestro, el director de la escuela. Hay que decir no y hay que gritar cuando se puede hacerlo. Y hay que gritar cuando se puede hacerlo, porque yo toda mi vida pensé que todo lo que me pasó era tan terrible, o sea, me aplastó toda mi vida, pero cuando me di cuenta que solo el 2% de las víctimas de estos delitos sobreviven, entonces dije, yo soy una afortunada porque yo sobreviví, pero yo no tenía que haber pasado todo lo que viví. Y a lo mejor si yo hubiera sido una adolescente, informada, yo hubiera sabido decir, no sé cómo le voy a salir, cómo le voy a hacer, pero voy a encontrar la manera. Sí traté de escapar muchas veces, claro que sí, pero a lo mejor me hubiera dado cuenta desde el principio que me estaban manipulando y no me di cuenta. Cuando trataste de escapar, ¿a dónde llegaste, Carla? La primera vez que traté de escapar, porque en realidad no era posible decir déjenme ir, o sea, no era posible, eso no era una alternativa. O sea, no había negociación con este güey. No había negociación, o sea, no es posible, oye, ¿qué crees? Estoy infeliz, o sea, no, eso no es posible. Ni con él ni con nadie de ellas. En realidad, en ese aspecto sí puedo decir claramente que solo le compete a él el hecho de quién se puede ir y quién no. O sea, en ese aspecto sí era solamente él el que nos podía decir si nos podíamos ir o no nos podíamos ir, ¿no? Y pues obviamente no nos podíamos ir. Creo que él... No pronuncias el nombre de Sergio Andrade, ¿verdad? No es que no lo pronuncies. Te conozco hace muchos años y nunca te oído decirlo. Bueno, creo que es terapéutico de repente aprender a decir los nombres de las personas que les estimaron, ¿no? Y también he escuchado yo a Raquenel, que tampoco lo menciona, y también he escuchado a Lynn, que tampoco lo menciona, y también he estado con Gloria, y tampoco lo menciona. Pues mira, finalmente lastimó demasiadas vidas, lastimó demasiadas familias, y yo siempre les digo que sí, efectivamente, las secuelas son interminables, pero solamente el 2% sobrevive. Entonces, repito, aun si sobrevives, pues claro, él es dichoso porque sobreviviste, pero las secuelas te van a perseguir siempre. ¿Qué pasaba, Carla, a la luz del tiempo y tú eres mamá ahora? Yo creo que si de repente tu hija se va 15 días de la casa o tres semanas y no te puedes comunicar con ella, pues enloqueces. ¿Qué pasaba con tu familia? Lo que pasa es que era un teatro, digámoslo así, muy bien montado. Creo que la gente que habla de eso y tiene una opinión, pues es válido. Pero como no saben la historia completa, pues la opinión se queda solamente desde una perspectiva pues totalmente subjetiva. De acuerdo. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? ¿Segura? Segura. Carla de la Cuesta, el minuto que cambió mi destino. Estoy seguro que viene uno de los minutos que cambió su destino. Ven y me dice. Es muy sencillo lanzar la opinión sobre las mamás, sobre los papás, sobre las familias, sobre ustedes, sin haber estado ahí. Tú me cuentas que eso era un teatro muy bien montado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasaba ahí? Lo que pasa es que era un teatro muy bien montado. Era un momento donde había demasiado aparente trabajo a la vista pública. Entonces, eso era lo que se usaba como excusa de que de repente no había tantos tiempos y parecía normal. Todo se había manejado de tal manera que hubiera tranquilidad. ¿Sabes lo que le preocupaba a mis papás? Que un día regresáramos a la casa y hubiéramos perdido años de escuela. Era lo único malo que se les ocurría que nos podía pasar. Te lo juro. Y mira, te voy a decir una cosa, Gus. A mí me han faltado muchas cosas en la vida, menos el amor de mis papás. Yo te puedo decir que mis papás se quitarían cada poro de su piel por mí. Así te lo digo. Si tuvieran que dar su vida 20 veces por mí, la dan. Entonces, todas las cosas que se dicen de ellos son tonterías. ¿Duelen? Sí, claro. Intentaste escapar varias veces. ¿Por qué no lo lograste, Carla? ¿Qué sucedió? ¿Qué te lo impidió? No, sí lo logré dos veces. Sí lo logré dos veces, pero bueno, pues me encontraban y... Y era... ¿Dónde te encontraron? Ay, nunca iba a hacer la entrevista así, perdón. ¿Quién te encontró? Yo sé, Carla, que ir a esas zonas del dolor es muy fuerte para ti. Sí, pero también es importante que lo platiques y no conmigo, sino con esas adolescentes que están ahí del otro lado de la televisión y que necesitan saber cómo te regresaron, qué fue lo que hicieron para que una mujer, una chica decidida a ser libre y regresar al seno de su hogar haya vuelto a un infierno con el que tú vivías. Y esa es la única razón por la que hablo, Gus. Porque no me gusta hablar, porque no me gusta exhibirme así, pero yo pienso que si alguien, si yo hubiera tenido información, si mi familia y yo hubiéramos tenido información, a lo mejor no nos pasa lo que nos pasó, no hubiéramos sufrido tanto como hemos sufrido y es la única razón por la que yo digo, necesito hablar, necesito llevar este mensaje a todos los lugares que pueda, porque puedo salvar la vida de otras personas. Y que no tengan que vivir lo que nosotros vivimos. Y muchas veces me preguntan, ¿pero por qué? O sea, si estás sufriendo, ¿por qué lo haces? En realidad, sí lo sufro, pero... Permiso. Gracias, gracias, Gus. Pero tengo un propósito, por eso he callado tantos años y por eso hoy, a pesar del dolor, hablo, porque tengo un propósito. Pero mi propósito es ese, es que hoy alguien me pueda estar escuchando y pueda decir, voy a salir de lo que me está pasando, voy a tomar el valor, voy a dejar de tener miedo, voy a denunciar, voy a escaparme, voy a acabar con esta violencia, con estas amenazas. Y si alguien que está viviendo es hoy... ¿Te has lastimado a tu familia? Sí. ¿Qué decías? ¿Qué le iban a hacer a tus mamás y a tu papá? Me decían que nunca iban a volver a ver a mis dos hermanas. Que si yo, que si yo me iba, me van a volver a ver a mis hermanas. Esa era una de las principales y había otras peores, pero no las voy a decir porque son más graves, pero pues una de las principales era que se, pues se iban a enterrar en un hoyo con mis hermanas. ¿Te golpeaba? Pues sí, desde luego había muchísima violencia física, terrible violencia física. ¿Cómo te pegaba? Pues mira, en realidad los detalles no son necesarios, solamente es necesario decir que, pues que lo vivimos y que... Es un morbo, es puntualización, porque lo que empieza con un apretón de brazo, con un empujón, se traslada a un jalón de cabello y luego a una cachetada y después a una patada y luego a una ofensa y luego un control con la mirada. Y todo eso lo pasabas tú. Y de ahí para arriba. Era así, era mucho peor que eso, eran cosas realmente sumamente graves, pero que no se fragúan como se fragúa a lo mejor la violencia intrafamiliar, que a lo mejor se fragúa en la convivencia. Esto era realmente algo que no era por la convivencia, o sea, era simplemente un conjunto de actividades delictivas que se cometían en nuestra contra. O sea, no era porque estamos viviendo violencia intrafamiliar, era el conjunto de situaciones delictivas que estábamos viviendo. Que incluían esta violencia, ¿no? Hay otra parte muy importante. Tú siendo una chavita, te embarazas de esta persona. Nunca pensé sentarme en una entrevista y preguntarte esto. ¿Tú accediste a él por amor? ¿Fuiste engañada? ¿Fuiste abusada? ¿Lo quieres compartir? ¿Puedes? Sí, sí puedo, pero te voy a decir por qué sí puedo, porque esto es algo que ocurre hoy en día muy comúnmente en los casos de este delito que nosotros vivimos, porque cuando, a ver, este tipo de sometimiento, este tipo de daño tan grave a una persona no es por gusto. O sea, realmente a ninguna nos pasó porque nos gustara. No, 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 o sea, no, 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 a nadie. Ninguna dijimos, uy, cómo me encantaría que me explotaran, que me lastimaran de las peores maneras posibles. Ninguna queríamos eso. Entonces, ¿cómo puede pasar si poco a poco los daños, las amenazas, los sometimientos, si todo eso lo has usado tanto que tu víctima se te está yendo y ya no encuentras manera cómo someterla? Hay una manera muy fácil embarazándola, porque las mujeres amamos tanto a nuestros hijos que somos capaces de decir, ¿cómo me escapo? Si no me logro escapar yo con mi hijo, no me voy a escapar. Porque tú no me, yo no voy, obviamente yo no traía a mi hija y nadie traíamos a nuestro hijo cargado en brazos. Estaba separado de nosotros, estaban separados de nosotros. Porque entonces, ¿quién se...? O sea, a ver, tu hija no estaba contigo cuando tú estabas ahí con ellos, ¿dónde estaba tu hija? Siempre, siempre los tenían apartados de nosotros. ¿Por qué? Obviamente... Para controlarte a través de tu hija. Claro, porque ninguna nos íbamos a escapar sin nuestros hijos. Katia y Carla vivían un infierno, ¿no? Y llevaste a Carola. Con esto regresa, el minuto que cambió mi destino. Carla de la Puesta. ¿Llevas a tu hermanita menor a ese infierno? ¿Por qué dices eso? Pues porque ella llegó ahí también, ¿no? O sea, ¿y cómo llegó? Fíjate cómo muchas veces hacemos deducciones sin saber, ¿no? A lo mejor esto, a lo mejor lo dije o lo... Pienso que así fue, ¿cómo fue entonces? No sé cómo llegó. No lo sé bien. No sé exactamente qué pasó. O sea, ¿de repente tu hermana menor apareció ahí o qué? Nosotros vivíamos en un... En una dinámica en donde teníamos prohibido hablar. ¿Con la gente? Entre nosotras. O sea, no... ¿Quiénes vivían ahí? ¿Puedo saberlo? ¿Lo recuerdas? Todas las personas que conoces. Y dirás, ¿qué te cuesta repetir los nombres? Lo saben y yo no quiero repetir los nombres porque yo no quiero hablar de otras personas. Por lo menos no de las mujeres a quienes de una u otra manera no quiero... ¿Son víctimas todas? Yo no lo sé, no soy juez, solo sé que... ¿Pero tú qué crees? Tú tienes una opinión. Yo tengo una opinión. No solamente tengo una opinión como víctima del delito y de la infinita cantidad de delitos que se cometieron en nuestra contra. Tengo una opinión como activista. ¿Gloria Trevi fue víctima? No, yo prefiero no tocar el tema de ninguna... No, yo no voy a hablar de nadie, de nadie, de nadie voy a hablar de nadie. ¿Carola de la Cuesta fue víctima? Solo puedo hablarte por mí, pero sabes perfectamente... ¿Y por tus hermanas puedes hablar? Solamente te puedo decir que todas nosotras sufrimos demasiado, todas somos víctimas, todas, todas, no sé, pero todas, sí. Ok, ok, tú eres activista y estás víctima y activista y se ve que te duele, mija, bien fuerte. ¿Te parece correcto que ser depredador como Sergio Andrade esté fuera de la cárcel después del tanto daño que hizo? Fíjate, hoy, si lo que pasó en ese entonces hubiera pasado hoy, las penas serían de 40 años, no lo que vivimos. La gente piensa que la trata de personas es prostitución, no vivimos eso. Hay muchas formas de explotación derivadas de la trata de personas y te puedo decir que la mayoría de nosotras vivimos por lo menos cinco de las formas de explotación contenidas hoy en nuestra ley. Explotación laboral, nunca recibimos, nunca, jamás, nunca recibimos un solo centavo. ¿Nunca te pagaron? Nunca. ¿Cuántos años trabajaste? Seis años, por lo menos, sin un día de vacaciones, sin ninguna prestación. Carla, perdóname, ¿en todos tus papás dónde estaban siendo mayores de edad? ¿Dónde está el dinero que ganas trabajando con Gloria Trevis, Sergio Andrade, la lana dónde está? ¿Sabes qué? Mis papás, y me duele mucho porque sé que yo los conozco, no los quiero convencer, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran y los respeto porque todos tenemos libre albedrío. Yo no quiero creer nada, yo nada más estoy preguntando. Yo sé que mis papás, por supuesto, ellos en su afán de, es que son tan poco ambiciosos, eran tan, o sea, en su afán de no decirme, ¿y dónde está tu dinero? ¿Y qué onda con tu dinero? Y no sé qué, de no invadir o de que pudiera parecer que nos importaba, les importaba nuestro dinero, no fueron invasivos con nosotros. Pero gracias a Dios, lo único que es en la vida es que nunca fue por falta de amor o por falta de interés, sino por respeto, por inocencia, por nunca pensar que nos estaban haciendo daño, por todas esas cosas. Explotación laboral, ¿qué más? Hay otro delito hoy que se llama trabajos forzados porque realmente estábamos haciendo las cosas en condiciones totalmente peligrosas, insalubres, bajo amenazas de daño grave, bajo daños graves, obviamente en las peores condiciones posibles. Entonces, por eso estábamos en una situación de esclavitud que curiosamente eso hoy es un delito, o sea, como la esclavitud es un delito, pues es un delito, porque realmente nosotros no teníamos oportunidad de entrar y salir libremente, siempre estábamos vigiladas hasta para ir al baño, todo era en absoluta situación de esclavitud. ¿Se vigilaban entre ustedes? Nos vigilábamos entre nosotras, no hablábamos entre nosotras, teníamos prohibido hablar entre nosotras, entonces era un miedo infernal saber que si tú te animabas a hablarle a la otra, para saber si la otra se sentía como tú, este, te terminaran matando a golpes, en realidad era un miedo. Oye, a ver, a ver, ¿tú también cuidabas a otras? Sí, claro, nos cuidábamos las unas a las otras. O sea, y le tenían que decir al asqueroso este, Raquenel, ¿está hablando con Gloria? No, no, Raquenel, me refiero a nosotras, las que estábamos. O sea, Gloria y Raquenel eran diferentes? Es que en realidad no se jugaba ese formato así, en realidad yo te puedo hablar de mí. ¿Cuál es el formato? Es que si yo te cuento, yo te voy a tener que contar lo que yo pienso que sucedía en la vida de ellas y me parece inadecuado, porque yo solo sé lo que pasaba en nuestra vida, en la vida de nosotras, las que más o menos estamos. Pues dime qué pasaba en tu vida, mi amor, si no me quieres contar lo que pasaba en la vida de ellos. Es lo que te digo, nosotros estábamos en una situación total de esclavitud, totalmente de esclavitud. Las relaciones íntimas eran, ¿querías tú o era cuando él quería? Hablar de eso es hablar de algo que si yo hubiera querido no estaría llorando con Magdalena cada vez que hablo de eso, ¿no? Yo creo que, imagínate, han pasado tantos años. ¿Cuándo pasa de ser un trabajo peligroso, un trabajo forzado, se convierte en un, digo, corrígeme, por favor, se convierte en un infierno esto y de repente ya son prófugos de la justicia, ya en el asalto de mata. ¿En qué momento te das cuenta que ya estaba la justicia atrás de ustedes? Con esto vuelo es Carla de la Cuesta, el minuto que cambió mi destino. ¿Cuándo fue? La justicia no estaba atrás de mí ni atrás de nosotras, o sea, realmente nosotros sabíamos que la justicia estaba... Tras Andrade. Pero pues tras de mí no estaba la justicia, o sea, yo lo único que estaba era peleando por mi vida, o sea, nosotros solo estábamos tratando de sobrevivir, ¿no? En mi caso, yo te hablo de mi caso, yo estaba tratando de sobrevivir. ¿Tú recuerdas cuando explotó el escándalo? ¿Dónde estaban? Aquí en México, me supongo. ¿En Cuernavaca? De hecho, justamente fue en esa época la primera vez que yo me escapé y esa vez, que fue la primera vez que pues esta persona me hizo saber que si yo me iba nuevamente, mis papás no volverían a ver a mis hermanas, pues me dijo, si tú haces ciertos trabajos y ciertas cosas para que ellos se pudieran ir de México y yo le ayudaba en México con algunas cosas, me prometió que si yo cumplía esa parte, eso no era nada ilegal, era ayudar como a terminar cosas administrativas para que pues él se pudiera ir y yo le entregaba como pues todo este trabajo que me pedía y eso era un trabajo como de seis meses, pero que si yo cumplía me dejaba ir, sin embargo, pues yo llegué a España a entregarle todo lo que me había pedido y desde luego fue imposible, fue imposible y realmente pues el nivel de dolor se incrementaba, ¿no? Porque pues para él además era una ofensa muy grave que estuvieras confrontándolo todo el tiempo para quererte ir y entonces pues el dolor que vivía pues se incrementaba mucho más, ¿no? ¿Y había más golpes? Pues había mucho más dolor, por lo tanto no era tan fácil como decir cada día déjame ir, ¿no? Porque tenías que aguantar mucho para poder decirle déjame ir y entonces era siempre estar buscando estrategias, buscar formas, buscar alternativas y fue en ese entonces en Cuernavaca cuando pues migran hacia España que fue como el primer lugar donde yo le llamo la etapa del exilio donde pues se resguardan de todo lo que estaba por escucharse aquí en México y que gracias a Dios, gracias a Dios hubo alguien que se atrevió a hablar porque eso... ¿Fualín? Es Fualín y de una u otra manera eso propició que las autoridades despertaran, que las autoridades empezaran a investigar. ¿Cuánto tiempo estuvieron en España, en Madrid? En España, digo, la verdad ya no me acuerdo. Bueno, es que estuvimos en varias partes de Madrid, en Madrid, en Toledo, en Málaga, en varias partes de España porque obviamente pues la paranoia de esta persona pues incrementaba, crecía. Oye, pero pues eran fáciles de localizar, ¿no? A mí me parece hoy increíble. O sea, un individuo con 10 jovencitas. A mí me parece increíble y es una de las cosas que hoy yo veo como como sociedad podemos hacer un cambio. Yo siempre les digo también en las conferencias, si no has visto nada es porque no has abierto los ojos. Tú dime hoy, siendo conscientes, Gustavo, si no era lógico que alguien hiciera una denuncia, si no era lógico que alguien dijera, ¿qué hacen? ¿Sabes? Nunca, o sea, siempre estábamos vestidas de negro, nunca nos cortábamos el cabello, siempre estábamos de gorra, siempre estábamos... Si tú me... Gustavo, si tú ya me llegabas y me decías, buenas tardes, Carla, ¿puedo pasar? Yo no te contestaba. Así es, yo me acuerdo. ¿Cómo es posible que nadie... Pero nadie, ni Gloria, ni Raquenel, ni Aline, ni tú, ni Liliana, ni tu hermana, ni nadie. ¿Cómo es posible que como sociedad nadie dijo, esto es completamente anormal? Porque además, cuando empezó el exilio y que ya nadie nos veía, entonces las cosas se pusieron infinitamente peores para nosotros. ¿Cómo se pusieron? Pues infinitamente peores en todas las formas en las que ustedes y su cabeza les pueda volar. No, no entiendo, yo no sé en qué... Pues eso, en una situación de esclavitud y de violencia inconmensurablemente grave. ¿Cuándo llegan a Río de Janeiro? ¿Por qué llegan a Río de Janeiro? ¿De España se van a Río de Janeiro? No, de España llegamos a Argentina. ¿Cuántas personas viajaban? Éramos aproximadamente 10 personas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Argentina? ¿En Buenos Aires viviendo? No me acuerdo exactamente el tiempo, pero estuvimos en Buenos Aires y estuvimos en Córdoba, Argentina. Y después de ahí fuimos a Brasil porque pues esta persona creía que ahí no había tratados de extradición. ¿Vivían en departamento? Sí, vivíamos creo que en un par de departamentos. ¿Tú estabas con tu hija? No estaba con... O sea, sí estaba ahí mi hija, pero no estaba conmigo. Pues no, gracias a Dios, gracias a Dios, solamente fueron tres meses de la vida de mi hija. Hubo un suceso muy fuerte, la muerte de una bebé, de Ana Dalai, de hija Gloria Trevi. ¿Estabas tú ahí? Ha sido tremendo eso, ¿no? Prefiero no mencionar nada de eso porque creo que pues hay tanto dolor detrás de todo lo que vivimos que yo prefiero solo hablar del dolor que yo viví y no me atrevería a hablar del dolor de nadie más ni de lo que pasó a nadie más porque creo que es por respeto a las personas. Yo lo entiendo, ya hay una niña muerta, ya hay una niña que está en el cielo y recién nacida, chiquita. Yo he visto muchas películas y documentales donde de repente las personas secuestradas llegan, dicen policía federal o FBI y demás entran y las personas tienen una esperanza. ¿Eso pasó cuando entró la Interpol al departamento de Brasil? ¿Eso lo recuerdas? Sí lo recuerdo porque honestamente pensaba que nunca iba a pasar. Honestamente pensaba que me iba a morir ahí y sí recuerdo cuando, me acuerdo perfecto, creo que me acuerdo perfecto de cuando tocó, tocaron a la puerta y era un policía. Y sí sabía que la Interpol estaba cerca porque había muchas señales, ¿no? Pero en realidad parecía una pesadilla que en serio, en serio pensé que no iba a acabar, pero cuando dicen que se van a llevar a la persona que estaba ahí conmigo... ¿A Sergio Andrade? ¿A otra de las personas? ¿A Gloria Trevi? ¿A quién? Es como adivinanza. No, pues, ¿qué quiero saber a quién? En ese momento, pues, se iban a llevar a otra de las personas y escucho que el policía dice que ya tenían a más personas. Y yo honestamente dije, pues, si ya no hay nadie, pues, ya nos podemos ir, ¿no? Y efectivamente, este, nos pudimos ir, nos pudimos volver a casa, nos pudimos regresar a casa. Sin embargo, nos esperaba una lucha muy grande. Todavía que luchar, un dolor muy grande que afrontar. Y era el dolor de estar en una época donde no había unos medios de comunicación sensibles, donde había una sociedad revictimizadora, una sociedad que lejos de, pues, de simplemente observar tal vez, o aprender o buscar una lección o buscar algo, pues, hizo que nuestras heridas fueran mucho, mucho más grandes. Y tal vez habríamos sanado antes, pero, pero fue realmente incrementar el dolor que estábamos viviendo. Los medios de comunicación te hicieron pedazos, ¿verdad? Creo que todos los medios de comunicación. No hay uno que no lo haya hecho. No hay uno, Gustavo. Carla, me queda bien claro que el día de hoy has despertado muchas conciencias y has tocado muchos corazones. Y nos has hecho clín, clín. Abran los ojos, abran el corazón, abran el entendimiento. Tú saliste adelante. No mucha gente lo puede hacer. Y tienes una misión de vida. Me dan gusto tus lágrimas, porque esas lágrimas lavan tu cara. Tienes una cara preciosa. La cara de una madre que se parte la madre por Valentina. Gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Hasta siempre. Hasta siempre. Pensé que nunca se iba a dar esta entrevista. Yo también. Gracias. Hasta siempre. Ahí es Carla. De la cuesta, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Qué buena plática. Gracias. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia. Próxima semana mismo, ahora mismo, canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. ¡Bravo! Algo que cambió mi vida totalmente, que fue la lotería. Escribí unos números y fue la primera vez que jugué con unos números que yo escogí y me gané dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.